Querida Jaberón, querida Jaberín, Parshat Baet Hanan, en la quinta Aliyah, este es el Shabbat Nahamú, el Shabbat del Consuelo. Ya pasamos Tisha de Ar y ahora comenzamos los distintos capítulos del Consuelo por parte de los profetas Isaías y Jeremías y es una época linda dentro del calendario nuestro. El día principal de Alegría es el 15 de Av, donde hubo diversos hechos históricos y hoy en día es un día muy bueno para formar pareja, para hacer matrimonios o consolidar una pareja. Tuve Av. En la quinta Aliyah hay un versículo que nos da pie a mucha interpretación. Nos da Moshe, repite, la obligación de cumplir los preceptos, las reglas, que les enseñé, además de la lucha contra la idolatría, la idea de las mitzvot. Y nos dice, Ushmartem Lazot, ya debes cuidar de cumplir, Kasher Tzibashem Elokehem, como les ordenó Dios, Vuestro Dios, Lo Tazuru Yaminus Mon, no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de la reglamentación establecida por la Torah. El Miljav Lulá interpreta que la derecha, desviarse a la derecha, es decir, voy a ser más estricto, más exigente, voy a agregar más reglas. Y la izquierda es hacer reducción de reglas, reducir la cantidad de mitzvot que una persona debe cumplir. Entonces, el sentido básico es que aunque yo quisiera hacer más, eso no es correcto. Ahora, no hacer más, eso nos dio pie a mucha discusión, qué es agregar y qué es no agregar. A través de los siglos, los rabinos aparentemente agregaron, ponían Takanot, Deirot, y podría parecer que se están desviando hacia la derecha. En Shabbat, donde tenemos la prohibición básica de trabajar, nos agregaron de no tocar nada muqse, de no caminar X cantidad, muchísimas cosas que aparentemente no están escritas en la Torah. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, eso da pie a muchísimas interpretaciones para un lado y para otro lado. Pero básicamente, básicamente, no cubre todos los detalles, la idea es, yo no puedo decir que la Torah exige eso. Si yo digo que los rabinos decidieron poner reglamentaciones adicionales para proteger la ley original, eso no quedó dentro de la prohibición. La prohibición sería decir, la Torah dice, le doy un ejemplo, nosotros no debemos comer leche y carne, juntos. Ahora, eso de separar, algunos una hora, algunos tres horas, algunos seis horas, es para evitar, transgredir la regla en sí. Pero si yo digo, eh, la Torah dice que hay que esperar seis horas o tres horas, eso sería error, porque eso no es de la Torah. Eso es agregar una ley a nombre de la Torah. O si a mí se me ocurre, por intención propia, que en vez de cuatro capítulos de los tefilín, que están en los tefilín, voy a agregar un quinto capítulo y colocar, y decir, la Torah dice que debemos colocar cinco capítulos. Eso es lo que está prohibido. Pero si lo menciono claramente, que es una que se irá, una regla rabínica, una tacana, una prevención, etc., eso quedó aceptado. Lógicamente que eso da pie a mucha discusión. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esa cantidad de reglamentaciones? ¿Y hasta qué punto reglamentaciones que fueron establecidas hace 500 años o mil años, que hoy ya no tienen vigencia, debemos seguir cumpliendo esos agregados, esas tacanotas? La regla básica es que si un sanedrín, un tribunal, determinó una tacaná, es necesario para abolirla, tener un sanedrín de mayor número y de mayor calidad, lo cual lo vuelve un poco inviable conseguir un beibín más que lo que estaba el anterior. Shabbat shalom y najamu, najamu amin.